Hola, mi nombre es Laura Torres, soy diputada local por Playa de Roserito y el día de hoy acabamos de terminar el foro de turismo en el estado de Baja California en donde escuchamos a ciudadanos, a empresarios, a funcionarios, a todo tipo de Baja Californianos que está interesado en detonar realmente esta muy loable industria que es la industria del turismo. Estamos trabajando dentro de Fundación Colosio en este día y tuvimos muchas propuestas en las 8 meses de trabajo que incluían turismo cultural, turismo fílmico, turismo inmobiliario, turismo de hospedajes, turismo gastronómico y turismo de convenciones. Y de cada mesa que hubo tuvimos muy buenas propuestas en las cuales el equipo técnico que tengo en Fundación Colosio que son unos ángeles que han estado trabajando arduamente en este tema que tuvimos, gracias a Dios, 100 personas aquí representando diferentes gamas de turismo del estado vamos a condensar las propuestas para asegurar que dentro de ellas vengan ya las más fuertes para ser la plataforma electoral del partido. Por lo que he visto, Laura, esto no es un evento partidista sino que aglutina a ciudadanía en general. Es correcto. Aquí nosotros, de parte del Partido Revolucionario Institucional, queremos escuchar a la gente. Creemos nosotros fuertemente que primero vienen las propuestas, primero definimos el rumbo que queremos como bajacalifornianos y luego buscamos a los candidatos. Porque lo que queremos hacer es gobernar con conciencia, gobernar con inteligencia y nunca con aburrencias. ¿Algún mensaje a la ciudadanía, Laura, tras toda esta vorágine de propuestas que hubo hoy? Bueno, estamos todos siempre, siempre a sus órdenes, tanto en Fundación Colosio como diputada, cuando estoy gestionando como diputada. La idea es asegurar la participación ciudadana. Creo yo que el punto número uno para Baja California es que nosotros como ciudadanos participemos más allá de nada más como hacemos ahorita en familia o en corto, sino que realmente poner el puño sobre la mesa y exigir realmente algunas propuestas que vemos que son muy, muy buenas para Baja California. En este caso el tema fue turismo, pero te comento también, Mario, que ha habido foros también de Fundación Colosio sobre adicciones, sobre desarrollo social, sobre educación, sobre salud, sobre desarrollo económico y obviamente también sobre equidad y género. Entonces estamos escuchando a la ciudadanía para asegurar que los siguientes gobernantes del 2016 sean las personas correctas y las que pueden escuchar a la ciudadanía y plasmar y activar esas propuestas que estamos escuchando el día de hoy. Por lo general estos foros son ejercicios muy serios, pero si algo se ha visto es entusiasmo, Laura. Es correcto, los ciudadanos creo que están buscando por fin una manera de incidir en el gobierno. Baja California nos caracterizamos por ser innovadores en el gobierno y creo yo que este tipo de foros en donde se invita a la ciudadanía a participar activamente, pues salimos todos ganando, tanto gobierno como la IP como la sociedad civil. Muchísimas gracias. Gracias.